Se está agotando el barco de la legacineta, si se están agotando las plazas, entramos hoy en el quinto episodio ya con este Legacy City Bienvenidos amigos y amigas al quinto capítulo ya con este Legacy City de Davidinho Lozano Este Legacy City de Adlico en el anterior capítulo, que pasó ByFactor y vamos a hacer un repaso, vale, porque avanzamos mucho Tuvimos ese mes de diciembre donde ganamos prácticamente todo, llevamos sin perder con este Legacy City Bueno, desde ese partido con el Southampton en octubre nos quedamos sin cara a boca, una pena Pero bueno tíos, hay que seguir avanzando, hoy tenemos otra competición nueva, tenemos que seguir en la League One En una League One que vamos bastante, bastante bien, 61 puntos, le sacamos 11 al Southampton que es el segundo Y nuestro máximo rival que es el Derby Kunti va décimo, así que oye, no está yendo nada mal Hay que rotar amigos, hay jugadores que están muy cansados, jugamos en el Legacy Arena Hoy juega Bullock con Hood, Brasaw en banda, juega Clarkson, se cae Woodard del once Últimamente Woodard está a un nivel bastante bueno, de eso la gente confía más en Woodard que en Clarkson Me atrevería a decir que sí, y amigos hay que ganar contra el Crew Alessandra si queremos seguir en esta FA Cup Hoy se va a quedar solo Davidinho, cuidado que viene el genio, cuidado que viene el genio para el primero Davidinho El primero del 10, el primero de Davidinho Lozano para todo el Legacy Arena La gente se sigue subiendo al barco, la gente no sé si ha empezado a seguir ya en sus redes sociales a este Legacy Tenéis por abajo Instagram y Twitter, gol del 10, gol de Davidinho Lozano ¡Qué buena! ¡Hostia! ¡Qué regalo le acaba de poner Davidinho a Clarkson, tú! ¡Celébralo, cébralo con la gente, Clark! ¡Claro! ¡Celébralo! Viene Clarkson que se frena, ha visto a Davidinho para el tercero, genio, genio, cántalo ¡Como le gustan las picaditas! ¡Ya lo vimos en FIFA 22, modo carrera, jugador! Gol del genio, para estar en la siguiente ronda de la FA Cup Y bueno, final del partido, había que ganar, era un rival más inferior que nosotros Bueno, Manin ha terminado su plan de desarrollo, ya tiene 66 de media Bien, ahora quiero echar un vistazo a la cantera Bueno, antes tenemos informe desde Brasil A ver si nos trae algo interesante, tío, que tengo jugadores top Igor Silva nada, tenemos a Renato nada Pues no tiene pinta, amigo, Rafael Castro nada Y seguimos esperando alguna joyita importante de Brasil Y vamos a ir con esto, amigos Simulamos, en el Legacy Arena hay que ganar para seguir más líderes aún 1-0 ¿Quién ha metido? Davidinho Todo aquel que ponga un corazón morado Y ponga me subo a la legacy neta Voy a apuntarlo ya O sea, tengo ya papel y boli cogidos Mientras está viendo todo el vídeo Y voy ya apuntando Ese partido contra el Charlo nos pasó un poquito lo mismo Estos partidos ya sabéis que los voy a simular Y vamos a intentar ganar el partido, amigos A ver, si hay algún pinchazo a la League One Se puede entender Es que no pasaría nada Lo raro es que ganemos todos, tío Davidinho Abreu Le sale bien las cosas a Adley Cole No os quejaréis de rotaciones en este Legacy City Hoy, como veis, juegan Clarkson, Gudar Davidinho de enganche Porque está muy cansado Shields Y, amigos, contra un Plymouth Que no va muy bien en esta League One Es un buen día para dar otro golpe en la mesa League One Legacy City Plymouth Si esto sigue así, amigos Pronto podríamos decir que el Legacy se acerca a ganar este título de la League One Oh, no, no lo puedo creer No lo puedo creer Se va a quedar solo Gitten Bueno, creo que hay un defensa Creo que hay un defensa Viene Bainow Viene Bainow Viene Bainow No lo va a pillar Gitten Nuestro fichaje De esta primera temporada para hacer el primero este Legacy City No quiere perder la imbatibilidad Me extraña mucho, tíos, que no perdamos ni un partido O sea, estamos ahora mismo en una racha maravillosa Este Legacy City está metiendo mucho miedo Cuidado que atacan ellos Hay que defender con todo Mira a Gudar, mira a Gudar Gudar está hasta aplicado en defensa Hansen no llega Balón para quien Qué bien brazo tu chaval Bueno, pues nos vale 1-0 Tres puntitos Seguimos Bueno, Abreu ya ha subido a media 78 Para que veáis la progresión de Abreu También Richards Maravilloso 77 de media Alfie Tenemos informes sobre el filial Es un buen momento, amigos Para subir a Oliver Olsen, ¿vale? Porque, bueno A Olivero le quedaron 8 semanas Yo creo que ya con 73 de media Lo vamos a subir al primer equipo, tíos Perfecto Por lo demás Vamos a seguir esperando Hankook también tiene muy buena pinta Y amigos Mucha gente me lo dijo en el anterior capítulo Ay, Fatui Tienes que renovar a Davidinho Porque solamente le queda un año de contrato Bueno amigos He conseguido renovar a Davidinho un año más Se ve que quiere ir año a año Yo lo respeto, ¿vale? Pero claro Es que imaginaos por un momento Que Davidinho no acepta esa oferta de renovación Porque Como tiene más media de la normal Pues claro Para un jugador que está en la League One Es raro Es extraño Ahora tiene un año y seis meses de contrato Tendremos que ir año a año renovándolo ¿Vale, tíos? Es lo que hay Papayos Trophy Partido contra el Plymouth Otra vez Igual que antes Vamos a seguir con rotaciones Aunque ahora están bastante descansaditos todos ¿Eh? Queremos seguir en esta Papayos Trophy ¿Eh? Queremos seguir en todas las competiciones Con este Legacy City Partido fuera de casa Para intentar pasar a la siguiente ropa Nos está costando Goodyear se la va a dejar a brazo ¡No! Clarísima Balón para Shields Me puede gustar, ¿eh? Me puede gustar Sí, rápido 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 Davidinho Puede lanzar a Goodyear También Abreu Viene Davidinho En corto para Abreu Vamos Abreu Siga Abreu Se frena Davidinho Nada Ah, bueno Que nos vais a... Kofi ¡Kofi! Pues amigos 0-0 Penaltis No me lo puedo creer Está Kofi en portería Imagina no confiar con Kofi en portería Viene Ennis En portería Kofi Nuestro portero ¡Oh! Viene Davidinho Viene el 10 Tú no fallas Tú no fallas, genio Viene Davidinho Viene el 10 Viene Davidinho Viene el 10 Viene Davidinho Viene el 10 ¡Oh! Pues de la escuadra Cuidado Cuidado Kofi 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 Más Kofi que nunca Más Kofi que nunca Más Kofi que nunca Goodyear ¿Para qué? Para meter el segundo Más Kofi que nunca Abreu 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 Bueno, con Kofi en portería No creo que seas capaz de parar a los 4 Quiero pensar Que no vas a ser capaz Quiero pensar que no, Kofi Me iba a tirar ahí, eh Os lo juro, tíos Johnson Johnson Fácil Johnson Para estar en la siguiente ronda De la Papa John's Trophy Kofi, Kofi Kistone, Kofi Kistone Oferta de cesión por Olsen A ver Yo creo que se debe quedar, tíos Partido de la FA Cup contra el Bristol Entramos ya en el mes de enero Y ya sabéis que aquí puede haber cualquier movimiento en el mercado Pero no podemos hacer nada Estas son las normas Que las estoy dejando de fondo, ¿vale? Ya sabéis que solo podemos fichar a un jugador esta temporada Fichamos a Gites Y en cuanto a venta yo creo que no va a salir nadie A no ser que venga una buena oferta por algún jugador Bueno, vamos a jugar de negro Porque sí, nuestros rivales nunca tienen equipaciones que puedan diferenciarse Lo de siempre Jugamos en el Legacy Arena Partido clave de la FA Cup Con Kofi en la portería me siento muy tranquilo Muy seguro, de verdad O sea, tenemos un portero Que es un parapenaltis Saca ese mano a mano antes Que nos dejaba fuera prácticamente Lleva estos cinco primeros episodios a un nivel De verdad ¿Lo de Kofi? ¿Qué es? Viene Shields con espacio Viene el jugador promesa de este Legacy City Cuidado, Bailo y Gites la pone Era perfecta para agudar, ¿eh? Era muy buena, tío Estaba cantando ya el gol, de hecho Cuidado Bien defendido Fox Grande Fox Segundo capitán del equipo Cuidado que arranca Banks En esta banda izquierda Mira que buena para Gites Se mete Hansen No, era para Hansen Capullo Capullo Cuidado que ahora nos pillan Cuidado Mierda, tío Pues se adelantan, tío Otra vez Otra vez empezamos mal en esta fija Que grande, Shields Buen balón para Guder Vamos Guder Vamos Guder Vamos Guder Para empatarlo en el Legacy Arena La Guder Joder Eso es, dividió El niño, el hijo pródigo Desde Legacy City Que buenos, chicos Es una barbaridad Eso sí Tiene que mejorar la resistencia Porque se cansa muy rápido Gol de Guder Empatamos Queremos más Fuera de juego Coffee Vale, vale Era fuera de juego Bueno, hay mucho cansancio Mucho cansancio Muchos partidos Hay que derrotar Guder está cansado Díganme tener a Clarkson Shields Está casi roto Evidentemente la Hooper No llegó Bien Coffee Bien Coffee Ey Saca una amarilla Monstruo Vamos Pim pam Pim pam Pim pam Y gol del genio Gol del capitán Gol del capitán O de esta Legacy City Jugada maravillosa Giten Se mete Hansen Mira como Que bien lo hace Que bien lo hace Hooper aquí Davidinho Palo dentro Gol del 10 Gol del capitán Gol del Bueno Jugador clave De este Legacy City Que acaba de renovar Un año más Y otra vez Y otra vez arranca el 10 Que se va del primero Se va del segundo Ay Que buena era Hooper Vamos Davidinho Cuando se pone Cuando se Da igual la edad que tenga Tíos Da lo mismo Está Davidinho Lozano Rápidamente Hansen Mira que buena para Giten Se mete Davidinho No creo que lo hagas Ay que bonito Giten El tercero Fútbol champán En el Legacy Arena Manos arriba Manos arriba Manos arriba Manos arriba En casa Tenemos a un portero histórico Jojo Que locura de parada Final Estamos en la siguiente ronda De la FA Cup Gran partido de Davidinho Que ha dado el susto Con esa lesión Bien Adlico Le sabe gestionar bien El tiempo de cada jugador Eso me está gustando Partido ahora contra el Port Bale Bueno Vamos a simular este partido La verdad Vamos a simular Pero siguiendo Con las rotaciones Tíos Hoy Va a jugar Hardy Que quiero que siga progresando Claro es que Hardy Le he puesto el plan de desarrollo Para ser lateral izquierdo Para ver si nos progresa más Giten ya tiene 73 de medio Ojito a eso Y hoy Vamos a darle la oportunidad Otra vez a Clarkson Creo que está Un poquito mejor En el día de hoy Que Goudar Voy a meter a Breu En la convocatoria Y va a jugar Diagne ¿Vale? Minutos para él también A ver Algún partido Insisto Vamos a tener que pinchar Es que no hay Claro es que no hay más Amigos 2-1 Algún partido Vamos a perder Pues mira Ha sido este Seguimos sacando 11 puntos al Sheaulfield Vamos líderes Bastante sobrados Hay que ganar amigos Hay que ganar 1-0 Shields Bueno Mirad Me gusta esto Descanso para Davidinho Descanso para Bradshaw Descanso Bueno Perdón para Richard Descanso para Goudar Me gusta Gol de Shields Gol del niño prodigio Y ojo lo que viene ahora Amigos y amigas 16 avos De la FA Cup Si Momento muy importante Porque quedamos Bueno Queda el Liverpool Como equipo grande Nos ha caído el Bournemouth Que es un rival Complicado Por supuesto que lo es Vamos con todo amigos Juega Kofi Richards Hull Fox Banks Hansen Abreu En derecha Guitens En izquierda Juega Shields Y arriba Davidinho Con Goudar Me la juego Contra un Bournemouth Que va a ser muy difícil Eh tíos Este partido Es un partido gordo En el Legacy Arena Que ganas tenía de esto amigos De enfrentarnos A un rival Talla Premier Porque si Tenemos a Davidinho Que es el máximo Golador de la FA Cup Ya metió Varios goles En anteriores rondas Hoy es un día Para que el Legacy Arena Venga la gente Se gasten dinero En las entradas Que den Ese apoyo al club Que necesita Porque estamos Volando la Ligue 1 Viene la Papa John's Trophy Y ahora en este FA Cup Pues tenemos un compromiso Muy importante Sale Davidinho Sale el 10 Con esa imagen de Abreu Que es el nuevo ídolo De la afición Ojo a esto Abreu parece haberse ganado La afición Y yo creo que la oferta De Volburgo No la vamos a aceptar amigos Es que es tontería Es que Abreu está Ahora mismo rindiendo Un nivel top Vamos chavales Vamos que es una final Para nosotros Ya sabéis Partido único Si empatamos Se repetirá la ronda Que bien defendido Balón para Gittens Arrancamos Podemos correr Nos gusta Viene quien Viene Gil Se va Gudar Se va Gudar Se va Gudar Que balón Que balón Para el primero Gudar Gudar Se cae el Legacy Arena Gudar Que balón De Shields ¿Por qué me enfocan Las botas? No será un patrocinio De Gudar Que nos está colando Por aquí No creo que sea capaz Increíble el balón De Shields Increíble el balón Al espacio Gudar Se enfrenta mano a mano Para ponerla En la escuadra Amigos Escuchen al Legacy Arena Merece la pena Viene Abreu Hansen de primeras Como juegas De Legacy City Viene Shields Es buena ¿Eh? ¡Oh! Y otra recuperación Bueno, lo de Shields Lo de Shields Es una oda Al fútbol Amigos Cuidado que viene Abreu Sube Richard Es buena Es buena Es buena Richard Ponla No llegó nadie No llegó nadie No Apareció ¡Oh! Apareció 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 el rey Apareció el rey Mira que mano No Bien Bien Fuchs Balón para Abreu Arranca Abreu Ya preparando cambios A LeCoulet Ya moviendo la ventana Shields Balón para Davidinho No creo que la hayas visto Ay, era buena La ganamos La ganamos Entre Davidinho y Shields Los dos combinan Guitens Guitens Que mal le pegó ¿No? Uy Corner Es Corner Tío No me puedes hacer esto Coño Que es Corner Claro Tieno Sen Chaval Me gusta mucho Este es el chaval Noruego de la cantera De hecho le estoy dando Bastante minutos Para decir adiós Al Borbun Hooper Que asistencia del mago Que asistencia del 10 Que asistencia del Davidinho Para amigos Cargarnos a un equipazo Como es el Borbun Recuperación perfecta Se mete Hooper Que está Rindiendo muy bien Desde el banquillo Eso hay que decirlo Hooper Uff A punto el tercero Muy bien Muy bien Ojo cuidado Que sube el portero El Borbun Ojo cuidado Que sube el portero El Borbun Ojo que no hay portero Davidinho Pégale Para ver el tercero Que jugada de crack Que jugada de pillo Que bien lo hizo el 10 Fijaos La saca un sen rápido Hooper Se lo deja Davidinho Subió al portero Del Borbun Le pega con la zurda Que no es la buena Desde su casa Para hacer el 3-0 amigos Y que el Legacy Arena Se vuelva completamente loco Solo me queda hacer esto tíos Aplaudir al Legacy City Por el pedazo de episodio Que se acaban de marcar Hay plazas aún En la Legacy Neta De verdad Hay plazas aún tíos Os tengo apuntados a todos Plan de desarrollo de HUD Que sube ya 78 de media Maravilloso Uy Igor Lima Bueno Vamos a fichar a Igor Oferta por Coffey Si Lo mismo si Lo mismo Esperad Esperad Que lo mismo si Y bueno gente Para terminar con el episodio Vamos a simular este partido En casa Contra el Shoe Burry Davidinho ya subió 85 de media Vaya locura Lo de Davidinho Que sigue progresando Hoy Rotaciones Bueno pues Voy a meter a Clarkson aquí Va a jugar Woodard de primeras Que bonito sería despedir el capítulo Con una victoria A1-1 amigos Shields y Brian Bueno No pasa nada tíos Hay algún partido Que hay que pinchar Es normal Y amigos Acaba el mercado invernal Ahora ya solamente Nos queda centrarnos En este mes de febrero En todo lo que nos viene Vale Vamos a hacer un repaso A ver como se quedan las cosas Porque vamos líderes Le sacamos Bueno 12 puntos al Shelfield Con un partido menos Para que veáis Estamos volando En la Ligue 1 Y quiero ver ya Quien nos ha caído En la FK Pues si El Preston Un City Chelsea Ha caído Bueno tíos Pues el sorteo Nos ha sonreído esta vez Habrá que seguir avanzando Próximo capítulo Mucho más amigos Revienta el like Como digo siempre No olvides subirte al barco Si estás en la legacy neta Os apunto a todos Vale Y nos vemos En el próximo capítulo Chao